Que le escriban un corrido, no me deja el sentimiento Pa' recordar a un gran fino, que lo demostro corriendo De pensar que lo dormimos, el llanto no lo contengo Nos dijo Herminio González, cuando llegamos al rancho Se ven tristes los corrales, falta mi mejor caballo Si su nombre no lo sabes, First Prince Dainaz es el cuato Cuando me dueldos dañaron, por él no apostaba nadie Ganó y lo reconocieron, porque demostró su clase Y la portada le dieron, en la revista los trajes Martín Terejo no cuidaba, desde que estaba pequeño Por eso lo preparaban, iban a un derbi muy bueno Allá en tierras de Luisiana, donde va puro veneno Al tiempo que se arrancaron, él tomó la delantera Pero se rompió una mano, a tres cuartos de la tierra En tres patas y cojeando Así ganó la carrera Que le escriban un corrido, no me deja el sentimiento Pa' recordar a un gran finón, que lo demostró corriendo De pensar que no dormimos El llanto no lo contengo